Vamos a ir rápidamente a la conferencia, amigos y amigas, porque hoy el presidente toca varios temas al principio de la conferencia, entre ellos de los que no pagaban impuestos, que se vienen las campañas, que es lo que hay que hacer, y sobre todo que hoy no hay censura como antes. Hoy en las redes sociales le mientan la madre, cosa que no sucedía antes con los otros expresidentes, porque si lo hacían, seguramente los iban a desaparecer. Hoy, amigos y amigas, este gobierno es muy tolerante. Vamos a ir rápidamente a la conferencia. Bueno, vamos como todos los miércoles a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Muy breve, bueno y breve, doblemente bueno. Bueno, no hace falta hablar mucho, extendernos en este caso, porque no terminaríamos. Es parte de la estrategia de la oligarquía los que se sentían dueños de México en lanzar a todos los medios, con honrosas excepciones, en contra de nosotros. Es algo excepcional, no se había visto. Revisen la historia. Nunca una lanzada en contra del presidente de la república como la que estamos padeciendo y enfrentando. Desde los tiempos de la campaña negra en contra de Francisco I. Madero, por parte de la prensa del antiguo régimen porfirista. Nunca. Pero ya es sabido el porqué. Resulta que se fue creando un grupo de interés muy poderoso con muchos negocios al amparo del poder público. Ya sea porque se quedaron con bienes que eran del pueblo, de la nación, durante el periodo neoliberal. O porque se quedaban también con buena parte del presupuesto nacional, con dinero del pueblo. Entonces, como eso ya no se permite, pues ese es el enojo, el coraje. Y por eso la campaña en contra de nosotros. Hasta el extremo, el ridículo. Y en general, periódicos, radio, televisión. De los periodistas más famosos, mejor pagados, intelectuales del régimen, que se hicieron muy ricos en el periodo neoliberal. Krause, Aguilar Camino. Que debe ser, en el caso de Aguilar Camino, pues un historiador periodista acumuló en el tiempo de Salinas y de Cedillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nietzsche, cinco, seis años. Muchísimo dinero. Y no sólo poder económico, sino también político. Manejo de influencias. Pero eso hasta me insulta. Y están enojadísimos. Esa es la explicación. Sin embargo, como hay un despertar ciudadano y hay medios alternativos de información, pues ya no tiene efecto. Esa estrategia mediática que antes era muy eficaz, destructiva, acababa con cualquier dirigente opositor o quien se rebelaba lo hacía en papilla políticamente hablando. No aguantaba. Una lanzada en medios. Afortunadamente, ahora no. Ya se les mojó la pólvora. Ya. No pasa nada. Y nos ayuda mucho el que hayan surgido los medios alternativos. El Internet. Que aún cuando lo han querido también tomar, secuestrar con los bots, con la compra de robots para echar a andar campañas, ¿no? En Twitter, en Facebook, en Facebook. No han podido. No han podido porque la gente está participando más. Es de las cosas muy buenas que se han dado en los últimos tiempos en el país. Es un avance. Entonces, por en vez de verle solo lo negativo, los insultos, la falta de respeto, del coraje y a veces hasta el odio, ¿no? Ojalá y eso no prospere, no siga avanzando. pero la parte positiva es de que ya existe una comunicación distinta de mayor apego a la verdad, más información, sobre todo, a quienes no tenían información, no porque no quisieran estar informados, sino porque no se les daban a conocer las cosas. El pueblo desconocía muchísimas cosas que se manejaban solo en la cúpula, en el círculo rojo y se manipulaba, se daba a conocer lo que le convenía a la clase dominante. ahora ya no. Entonces, sí está muy bien un momento interesante en eso, es algo positivo dentro de todo, es realmente muy benéfico el que se esté llevando a cabo este debate, es muy bueno, mucho, muy bueno, porque se va purificando la vida pública y como añadido, nos ahorramos mucho dinero, porque ese sistema corrupto de control de medios le costaba mucho dinero al pueblo, miles de millones de pesos porque les tenían que dar contratos de obras, les tenían que dar hospitales, reclusorios, carreteras, la construcción de aeropuertos, fíjense, los medios de información convencionales, los dueños, también constructores o grandes empresarios, y para qué querían el medio de información, pues para proteger y tener la influencia suficiente para que el gobierno les diera todo lo que pedían, ¿de cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos, porque entre otras cosas, no estoy hablando nada más de una empresa, sino de varias, vinculadas con los medios de manipulación, no pagaban impuestos, estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos, para que guardaran silencio y le quemaran incienso al presidente, costaba mucho eso, porque también se piensa que era el chayote lo que le daban a los periodistas, no, eso es una bicoca, en comparación con lo que obtenían los dueños de las corporaciones mediáticas, por más que le pagaran a un periodista, para empezar, los que ganan bastante en el periodismo, pues deben de ser 20 cuando mucho, pero hay miles de periodistas que ganan pues poco, viven en la justa medianía y otros con ingresos muy precarios y que se queda en la conciencia de muchos en lo que llaman el imaginario colectivo que el problema es el chayote los chayoteos no 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 eso no es nada nada en comparación con lo otro imagínense si tengo una empresa dos tres cuatro un banco y tengo que pagar dos tres mil millones cinco mil millones de pesos impuestos y no los pago que tiene que ver eso con un sobre con un embute de cincuenta mil de ochenta mil de cien mil pesos mensuales y eso es bien atendido nada es una bicota entonces por eso que vamos a estarnos peleando con los periodistas no no eso es lo mismo que pasaba cuando le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudación porque no pagaban impuestos los de la economía informal cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo como puede porque no tenía opciones no tenía alternativas porque imperaba la corrupción y estos caraduras cretinos que no pagaban los impuestos los de arriba los de mero arriba echándole la culpa a los viene viene y los que venden en la calle para tener algunos ingresos porque la economía formal no funcionaba pues es lo mismo o sea es y así nos metieron muchas cosas en la cabeza quien era el corrupto o quien era el ratero es que se robaba un pavo una gallina ¿no? un cilindro de gas una bolsa en el mercado rata y los que saqueaban ni siquiera perdían su respetabilidad y siempre lo digo hasta se ponía de ejemplo a estos corruptos ¿no? se le decía a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano don mengano don perengano un reverendo ladrón entonces todo esto es lo que ahora se está revisando y es importantísimo y no debemos enojarnos dar gracias porque nos tocó vivir un momento estelar en la historia de México esto no pasaba antes a veces pasaron siglos imagínense que sucedía en los tres siglos de dominación colonial en México que se movía en un control absoluto tanto del virrey como del arzobispo los únicos pleitos que habían eran cuando no se ponían de acuerdo el virrey y el arzobispo que se acusaban unos y otros de corrupción por eso dos veces quemaron aquí en el palacio este palacio lo han quemado tres veces dos en la época virreinal entre este pleitos una vez este mandaron a un virrey porque era mucha la corrupción y el virrey lo mandaron de España ten en cuenta que fueron tres siglos y ni siquiera vino ningún rey a México mandaban los virreyes y mandaron a uno porque era mucho la corrupción se quedaban con los impuestos de las minas y especulaban con la venta del maíz tenía entonces control y le echaron la culpa al arzobispo de entonces y el virrey llega y mete a la cárcel al arzobispo no pues no pudo una gran rebelión popular tomaron aquí el palacio lo quemaron tuvo que salir disfrazado el virrey fue excomulgado y lo corrieron y luego otra revuelta también y quema del palacio en la época de Reina dos y la tercera fue un accidente a muy poco tiempo de que falleciera el presidente Juárez y muy cerca de su casa aquí en el palacio y se quemó lo que era el antiguo congreso donde se firmaron las leyes de reforma donde se aprobaron las leyes de reforma mil ochocientos setenta y dos mueve el presidente Juárez y un mes después el incendio y se quema todo lo que es el recinto parlamentario del palacio entonces la corrupción pues siempre ha estado lamentablemente presente y eso es lo que provoca a veces la inconformidad si lo entendemos así y resolvemos las cosas de manera pacífica que siga el debate pues nos va a ayudar bastante nos ayuda mucho que siga el debate vean por ejemplo lo que nos va a presentar ahora Elizabeth sobre el qué es quién en la mentira es algo que ya planteamos que hace como dos días empezaron a difundir de que había más de 300 muertos en Acapulco y se extendió y ustedes creen que es por falta de información porque fueron sorprendidos es un asunto espontáneo no es para socavar al gobierno pensando que así van a poder desprestigiar al gobierno y entonces va a regresar la mafia por sus foros porque como ya también viene la temporada electoral el día 20 de noviembre el lunes día de la revolución del aniversario de el inicio de la revolución empiezan las pre-campañas entonces ya van a ver muchísimas cosas ¿no? por eso les doy a la gente mucho ojo si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida ahora más porque como diría en Tabasco y lo mejor es lo peor que se va a poner este para que no no nos asustemos todos tranquilos van a ir cada vez enseñando más el cobre pero aquí tenemos forma de replicar y todos 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 podemos participar y prohibida la censura si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional de que me mienten la madre no va a haber denuncia para nadie este ningún perseguido no vamos por ejemplo a los reporteros de los medios a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos o en Azteca no vamos a pedir quítenlos no 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 entonces si se imaginan primero hay que garantizar la libertad y valen malos excesos es mejor que hay excesos a que haya censura y segundo se terminan martirizando no van a echar la culpa de que ya estamos censurando y no nada 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 y derecho de réplica polémica debate es interesante ya el INE ya no me ha este sancionado porque estoy ejerciendo mi derecho a manifestarme y además el compromiso que tengo de informarle a la gente tengo esa obligación de informarle al pueblo y es lo que estoy haciendo todos los días y lo vamos a seguir haciendo pero en fin dijimos que ya no íbamos a hablar y bien nos picamos pero vamos Elizabeth pero vamos Elizabeth